hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la fórmula 1 y bueno como sabemos antes del reciente gran premio francia sebastián betel se suba a bordo del clásico se subió a bordo quiere decir del clásico coche aston martin tt1 en paul ricari bueno como sabemos la marca automotriz británica celebró 100 años desde su debut en las competencias que eran de grandes premios precisamente con este el coche del año 1922 apodado grimpy que el piloto alemán pudo conducir antes de la del reciente gran premio francia y bueno hablemos de aquello bueno puede que no se esté atravesando bueno no se está no se estuvo nos está atravesando una temporada para muchas alegrías pero este fin de semana del reciente gran premio francia paul ricard bueno fue uno bastante especial para aston martin porque se cumplieron 100 años de su debut del debut de la marca automotriz británica en un gran premio y bueno un debut que se realizó precisamente en un gran premio francia el año 1922 y con el aston martin tt1 como montura y bueno un coche apodado cariñosamente como grimp y por su color british racing green que ahora volvió que ya que recientemente volvió a la pista para celebrar este aniversario bastante especial y bueno de este modo el piloto alemán del equipo inglés y tetracampeón mundial sebastián betel se subió a esta joya de la historia de la marca aston martin atraviando además como como los conductores antaño con boina y chaleco incluido y acompañado además de otros de otro ex piloto en este caso johnny herbert y bueno como sabemos el que fue el primer coche de aston martin competidor de una competencia gran premio antes incluso del concepto de la fórmula 1 esto está armado con un motor de cuatro cilindros 16 16 válvulas y doble árbol de árbol de leva de 1480 que tiene 1486 centímetros cúbicos que cuando nació tenía una y tenía una discreta cifra de 56 se ve como potencia a 4200 revoluciones por minuto aunque sólo 750 kilos también era bastante liviano incluso más que el nuevo que el nuevo coche a rm 22 con el que aston martin compite la actual temporada 20 22 fórmula 1 y bueno y sube y tenía como velocidad máxima 137 kilómetros por hora aparte de sacar este clásico coche a lucirse por el circuito por ricard este fin este fin de semana bueno aston martin preparó preparó otro guiños a su pasado por ejemplo incluyendo el el logo el logo original de la marca 19 de 1913 en su coche durante este fin de semana aparte presentar en los costados la nueva versión del logo del logotipo armado de o sea del logotipo alado de esta firma automotriz británica que desde ahora estará presente en cada una de sus creaciones y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao 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 chao